¡Suscríbete al canal! Todo lo que nos puede ayudar o tips que nos pueden ayudar para nuestras operaciones diarias. ¿Listo? Hoy vamos a ver el tema del MetaTrader 4. Vamos a empezar con el MetaTrader 4, algunos trucos del MetaTrader 4, ciertas cositas y como conociendo el software, de qué se trata el software. Es muy fácil. ¿Cómo hago yo para obtenerlo? Me entro a la página de XM, a mi usuario principal, que eso ya lo vimos en otros videos, o lo veremos en otros videos, de cómo crear una cuenta en XM. Y acá en plataformas, busco MetaTrader 4 para PC. En ese punto le doy clic y acá me dice que lo descargue. Pues yo no lo voy a hacer, ya lo tengo, simplemente le dan descargar y le dan ejecutar. No tiene nada del otro mundo. Cuando ustedes ya lo ejecutan y abren la cuenta o el demo por primera vez, en el siguiente video les voy a enseñar a vincular la cuenta de XM con el MetaTrader 4, a ustedes les va a aparecer el MetaTrader más o menos, más o menos, y ya les voy a mostrar así, con cuatro gráficas. O sea, va a aparecer algo así, pero solo cuatro gráficas. ¿Listo? Pero a ustedes les va a aparecer la gráfica así, fea, verde, con un fondo negro, lleno de cuadrículas y cosas. Entonces, este es el software, muchachos. Este es el MetaTrader 4. Esto es una cuenta fondeada que estoy trabajando para MyForexFone. Vamos a ver cómo nos va. Hasta el momento va muy bien. Pero este es el objetivo. Este es tener nuestro MetaTrader 4 abierto. Entonces, vamos a conocer hoy las principales funciones de este software. Lo primero que tenemos acá, en este botón más o menos, son los pares. Cuando ustedes tienen una cuenta micro, a ustedes les va a aparecer acá micro. En este caso, como no es una cuenta micro, pues aparece Forex y aparecen todos los pares posibles. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir cualquier par y les va apareciendo acá abajo. Mírenlo, aquí está. Les va apareciendo acá abajo. Hoy vamos a aprender a hacer una plantilla bonita para que el software, para que la imagen se vea bonita. Entonces, ustedes abren el par, lo tienen ahí listo. Ustedes, si le quieren hacer zoom, pues aquí tienen los zooms. Aquí tienen para alejarlo. Bueno, acá, pues ustedes ven que está como en barras. Yo quiero verlo en velas porque es como me enseñaron a hacer trading. Entonces, si ustedes ven aquí estas tres, ustedes pueden verlo en línea, en barras o en velas. Ahí ya está en velas. Ahora, a mí no me gusta ese color. ¿Qué hago para cambiar ese color? Muy sencillo. Vienen al centro de la pantalla en una parte negra y le dan clic derecho y abajo dice propiedades. En ese propiedades, entonces, ustedes pueden cambiar. Ustedes quieren su barra de arriba para arriba, la quieren verde, o sea, la van a dejar verde. Y las barras bajistas, pues las quieren rojas. La vela alcista igual, verde. Y la vela bajista, roja. ¿Listo? No hay necesidad de cambiarle nada más. Ahora, pasan acá a la pestaña de común. Le ponen la línea ASC. ¿Qué es la línea ASC? La línea ASC es la que me muestra el spread del parque. Nos falta ver eso y ahorita lo vamos a empezar ya a explicar qué es el spread. Y quitamos todo esto porque esto es feo, o sea, es un desorden de la gráfica que lo hace ver feito. Le damos a aceptar y listo. Ahí está nuestra gráfica ya con velas verdes alcistas, velas rojas bajistas y mucho más fácil de verla. Con el zoom disminuimos y acercamos. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo hago yo para que no me toque en cada parque ahora hacer todo este proceso? Eso pasa y ustedes le dan acá clic derecho, plantilla y le dicen guardar esa plantilla. Guardar esa plantilla. Yo la llamé vacía. Aquí en guardar le ponen vacía y le dicen guardar. Y listo. Yo la llamo vacía porque no tiene ningún indicador, nada. La idea es que ustedes operen de esta manera. Ahora ustedes tienen acá el GBPAUD. Es la siguiente par de trading que van a utilizar. Entonces ya simplemente no tienen que hacer todo el proceso, sino le dan clic derecho, plantilla y le dan vacía. Y ahí está. Ah, bueno, me faltó quitarle a esto los separadores que son muy feos. Listo. Entonces, para evitar eso otra vez, le digo plantilla, guardar plantilla y la reemplazo. Le digo que sí. Y al otro par que abro, ah, ese sí ya estaba con plantilla vacía. Entonces, por ejemplo, voy a abrir un nuevo par, USSHF. Le digo plantilla vacía. Y ahí está. Ya está muy fácil de ver. Aquí yo puedo ver mis pares abiertos en este momento. Y es muy sencillo. Ahora, acá tenemos lo que es la flecha seleccionadora. Con esa yo puedo medir los pips. ¿Cómo mediría los pips? Seleccionas la flecha. Te paras en la parte donde quieres iniciar la medición. Das clic y lo sostienes y arrastras hasta arriba o hasta abajo, donde tú quieras. Quiere decir que de aquí hasta la punta, el precio, ¿qué hizo? Subió 141 pips. ¿Cómo lo sé? Miren, ahí aparecen tres números. El 48 quieren decir 48 velas. ¿Qué son 48 velas? Que si yo cuento de aquí hacia allá, hay 48 velas. Y esa, en este caso, estamos en gráficas de una hora. O sea, que cada vela duró una hora. Quieren decir 48 horas. En 48 horas, el par subió. Aquí dice 1410. Para leer bien los pips, tú tienes que borrar el último número. El último número que aparece ahí. Y son 140 pips. Quiere decir que en 48 horas, aparece ahí, subió 140 pips. Y el último número es el valor del precio en ese punto. Que es muy sencillo de ver. Ahí me aparece 0.88061. Y si yo vuelvo y mido, ahí está, 0.6. Ahí varía, ahí está, 88061. Entonces, es muy fácil de ver ya, sin necesidad de calcular los pips. Lo puedes ver de acá. Ahora, ¿qué más puedes hacer? Puedes trazar líneas verticales. Puedes trazar líneas horizontales. Puedes trazar líneas diagonales. Puedes trazar cuadrados. Puedes trazar triángulos. ¿Sí? Eso es ir adaptándose un poco al tema. Y ya. Ahora, yo hice todos esos trazos y no me gustaron. Quiero borrarlos. Fácil. Clic derecho en la pantalla. Lista de objetos. Y los seleccionas todos. Y le dices, eliminar. Y ellos ya se borran. Ahora, que yo tracé una línea ahí y la quiero mover. ¿Sí ven que no se mueve? O sea, si yo la arrastro, no se mueve. ¿Cómo hago para moverla? Entonces, si ven que está en blanco, o sea, está en amarillo, pero no tiene selección. La selecciono, doble clic con los dos puntos. Que aparezcan los dos puntos ahí. Y cuando está así con los dos puntos, la puedo mover. Ya la dejo fija y le puedo dar otro clic y la suelto. Ya ahí queda fija completamente. Ya no se mueve de ahí. Lo mismo con la vertical. Ahí ya no la puedo mover. Ahora sí la puedo mover para allá donde yo quiera. Y cuando ya la tenga fija, la suelto. ¿Listo? Es muy sencillo. Los gráficos acá son muy sencillos. De pronto, el software a veces intenta ser un poco básico, pero es muy fácil de entender y muy fácil de manejar. Como nosotros te enseñamos a operar, no necesitas irte a otro software, no necesitas cosas raras, ¿no? Aquí con esto, solo visualizando el mercado, ya entiendes qué es lo que estás haciendo. ¿Listo? Eso es todo, compañeros, por el día de hoy. Es lo más básico del MetaTrader. Bienvenidos a este mundo. Bienvenidos a OCE Capital. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan el video, ayúdenme a crecer como canal. Y poco a poco iremos profundizando más en temas que son muy importantes. Empezamos a crear un curso básico que está en Hotmart, para el que lo quiera tomar, es muy económico, no tiene mayor costo. Son siete videos muy básicos sobre trading, pero que ya te dejan más o menos operando y entendiendo el mercado y con una estrategia clara sobre el tema de mercado. Además de que vas a tener acceso a cursos conmigo y vas a tener acceso a ciertas cosas que son importantes, señales, copies. De trading en vivo. Entonces, eso empieza a ayudarnos a crecer como canal y a crecer como comunidad y como escuela. Muchachos, espero se suscriban, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.